Hola amigos, en esta oportunidad les voy a compartir este manual que he encontrado en las redes sociales que se llama Introducción a la Investigación Cualitativa estoy seguro que a muchos les será de noche en día descargar este manual a continuación les voy a explicar como ustedes pueden descargar este manual desde este video ustedes en la descripción del video van a encontrar una parte que indica como ustedes ven en pantalla, descargar manual aquí ustedes van a hacer clic en esta opción del applet le voy a llevar a otra ventana con ustedes van a esperar 5 segundos, solamente 5 segundos luego le van a hacer una opción que es saltar publicidad entonces ustedes lo van a dar clic en esta opción y le voy a llevar a otra pantalla como ustedes ven ya les dio ya la opción directa para que ustedes puedan descargar el manual en este caso me llevó este tipo de ventana entonces a ustedes le dan opción del descargar y eso sería todo para que ustedes tengan el manual en su recién espero que puedan compartir este video y suscríbete en el canal gracias muchas gracias muchas gracias